Hoy voy a hacer la receta del ponche navideño que muchas suscriptoras me lo han solicitado y una de ellas es Flor Rodríguez que está en Estados Unidos y ella dice que está aprendiendo las recetas salvadoreñas. Gracias Flor por verme junto con tu esposa, te mando muchos abrazos y muchas bendiciones. Entonces además quiero saludar a Samirat Elías, a Yudi Mena que tiene un bello hijo que se llama David Eliseo y que ese pequeñín me ve siempre en mis videos y en las recetas que yo subo, así es que les mando muchos besos y muchos abrazos. Sandra Lara y Carolina Ortiz son otras suscriptoras que me dijeron que las saludara, así es que les mando también muchos saludos y muchos abrazos a Lisette Cubillas también y a Stephanie Cubillas que no se pierden mis videos. Gracias niñas por verme, les mando muchos abrazos y muchas bendiciones a esta familia y de igual manera a la familia Canales que ellas también me ven y es Priscila, Katie y Sumari. Muchos abrazos a estas niñas, también a la hermana Débora y al hermano Neto y a los niños de ellos. Así es que ahora vamos a ver la receta. Para el ponche navideño yo tengo estas dos tazas de leche evaporada, la leche evaporada de la marca de su preferencia. Tengo una taza de leche condensada, de estas tazas medidoras. Tengo una yema de huevo que está a temperatura ambiente, dos cucharadas soperas de maicena simple o fécula de maíz. Tengo estas semillitas que quiero también mandar un saludo a una prima muy querida que se llama Rup, que ella vive en Guatemala y este cardamomo ella me lo regaló. Si ustedes no tuvieran estas semillitas que se llaman cardamomo, le pueden rallar un poquito de jengibre y ponerle una pizca de anís. Y es, más o menos le va a dar un sabor igual al cardamomo. Pero si no llegaran a encontrar el anís ni el jengibre, de igual manera pueden no agregárselo, pero le da un sabor muy especial. Una pizca de sal, canela en rajas y tengo vainilla, de esta vainilla oscura, esencia de vainilla. Bueno, lo que vamos a hacer es el siguiente paso. Tengo una olla y le voy a poner la leche evaporada al fuego y voy a dejar en reserva un poquito la leche evaporada. Le voy a agregar también la leche condensada, una taza. Le vamos a poner una, pero una pizca de la semilla de cardamomo, le dan un sabor muy especial. Muchos saludos a Marisol Ruano, que pronto vamos a estar por allá y que nos tenga otro botecito. No, yo creo que serían dos botes, uno para mi mamá Gloria Castro y el otro para mí, sería ideal. Y le vamos a poner la canela y la sal. Y esto lo vamos a dejar a fuego medio, no tan bajo ni tan alto. Que se cocine lentamente y que despida el sabor de la canela y del cardamomo. Mientras estamos viendo esta receta, le voy a poner unas imágenes de las personas que me mandan mensajes a mi Facebook. Así es que aquí están. Ya está hirviendo, es hora de apagar el fuego. Ya hirvió la leche y cuando hirvió lo que hicimos es dejarlo apagado el fuego y así lo tenemos apagado el fuego. En un depósito poner la maicena, las dos cucharadas, la yema de huevo y la leche que habíamos reservado, la leche evaporada. Y esto lo vamos a disolver muy bien. Y luego lo ponemos en un colador. Lo pasamos en el colador para que queden los grumos acá. Y si nosotros deseamos, deshacemos aquí. Y acá ya solo queda la mezcla. Esta mezcla que vamos a hacer, ponerlo aquí en la leche que ya teníamos. Y vamos a encender el fuego y lo vamos a tener a fuego medio hasta que espese. O fuego bajo. Y esperamos a que espese muy bien. Para las personas que desean agregarle licor o algún tipo de ron, aquí es el momento que se lo pueden colocar para que se evapore el alcohol. Y así que toda la familia lo disfrute. Yo no le voy a poner ningún tipo de licor, sino lo que le voy a agregar es un chorrito de vainilla. También quiero decirles que para las personas vegetarianas o las que son intolerantes a las leches, puede poner, no pueden hacerlo con leche condensada ni evaporada, sino le pueden hacer con leche de almendra o leche de soya. Entonces ustedes van a hacer el mismo procedimiento, solamente que van a poner tres tazas de leche de soya o leche de almendra. Le ponen dos cucharadas de maicena, la yema de huevo, la canela y el cardamomo. Todo va a ser igual, solo lo que va a cambiar es las leches. O este ponche, quiero decirles que no van a dejar de moverlo. Siempre lo van a estar moviendo con una cuchara de madera para que no se pegue en el fondo porque tiende a pegarse. Y después se va a sentir un olor ahumado y ahí ya no va a ser tan agradable disfrutarlo. Bueno, quiero mandar un saludo muy especial a unas personas que siempre me comentan en mis videos. A Simba Cantú, un abrazo chula. Siempre ella me comenta y ahí está pendiente de mis videos. Y este año se va a graduar, me estaba comentando que se va a graduar. Así es que muchas felicidades, que sea el empiezo de muchos éxitos para ti, Simba. A Beatriz, también quiero mandarle una compatriota que ahí está pendiente de mis videos y cualquier cosa. Me está ahí preguntando y yo con gusto se lo respondo. A Pilar de España, es una española muy linda. Que ella pues ahí está comentándome mis videos. Pilar, para ti un saludo muy especial desde acá de El Salvador. Y otra persona que también me comenta y es pero súper linda conmigo, es Karina Valle. Le mando muchos saludos a Karina. Y muchos abrazos para ti, bella. También quiero comentarles y quiero también mandarles saludos a las personas que me ven. Y me, que me ven mis videos y después me saludan en la calle. Así es que ya tengo algunas personas que me conocen. Y algunas dicen, será ella o no es ella. Y entonces ahí es donde yo las veo y les digo que sí soy yo. Así es que les mando muchos saludos a estas personas. Que cuando me vean, salúdenme. Porque yo a ustedes no los conozco. Ustedes a mí sí me conocen. Entonces no les de pena, salúdenme. Yo con mucho gusto me les voy a acercar a ustedes. Entonces, mientras tanto yo voy a estar aquí moviendo hasta que espese un poco este ponche. Ahora lo he dejado reposar unos minutos para que se enfríe un poco. Y acá yo tengo un bol con un colador. Lo voy a colar. Ya que tiene la canela y la semilla de cardamomo. Y no quiero que vaya a molestar. Entonces lo voy a colar. No saben el olor que ha despedido este cardamomo y la canela. Un delicioso aroma. Que ya me dieron ganas de tomarlo. Pero así como está ya coladito, lo vamos a poner en refrigeración hasta que él es muy bien. Acá tengo yo un pedazo de papel film. Lo voy a tapar. Y también para que no se haga esa capa. Esa que se forma. Que no se vaya a formar con este plástico. Por eso se pone este plástico. Que se mantenga siempre así. Y lo tapamos también. Para que no vaya a llegar algún olor y lo contamine. Así es que así lo llevamos a la refrigeradora. Para servir el ponche de huevo. Aquí yo tengo una copa. Y también tengo unos dulces. Y los deshice. Son unos dulces de tamarindo con chile. Acá está. Se los muestro. Estos dulces son artesanales. Y trae este tamarindo con chile. Son muy deliciosos. Quiero comentarles que yo este fin de semana fui al oriente del país. A un lugar que se llama San Simón. Adelante de Ocicala. Y pues allá venden estos tipos de dulces artesanales. Entonces compré no solo estos sino otros también que compré. Para hacer los videos. Quise presentárselos. Y hacer también para ponerlo en los ingredientes de mis recetas. Así es que ahora voy a utilizar el de tamarindo con chile. Y lo que vamos a hacer para decorar esta copa es. Que aquí podemos. Tengo yo jugo de limón. O pueden ser claras de huevo. O también agua. Se puede poner. Entonces lo que vamos a hacer es poner la copa. Acá la vamos a sumergirla. Luego la vamos a pasar en el azúcar. Y así es como lo vamos a ir decorando. Cada copa. Y tenemos así. Entonces lo que vamos a hacer es ponerla ya fría. Y así es como ha quedado el delicioso ponche de huevo. Yo lo decoré con una deliciosa manzanilla. Que así le llaman acá. Que es un dulce que está en conserva. Y ahora a disfrutar. Es un sabor único de este ponche. Que le da el cardamomo. De igual manera la canela y la vainilla. Pero si no tienen el cardamomo ponganle jengibre con una pizca de anís. Y le va a quedar delicioso. Es riquísimo. Así es que por eso quiero tanto a esa prima que me regaló estas semillas de cardamomo. Y le mando muchos besos a ella y a sus hijas Cindy y a Gilly. Así es que un abrazo que pronto nos vamos a estar viendo nuevamente. Quiero decirles que el delicioso sabor del tamarindo que le hemos puesto acá. Y el toque picante de ese dulce que es tamarindo con chile. Le da un sabor único a este ponche. Así es que yo lo invito a que lo hagan. Porque es único ponche navideño que ustedes van a probar. Y si no tuvieran este dulce de tamarindo con chile. Lo que pueden hacer es van a utilizar media taza de tamarindo. La pulpa de tamarindo con la semilla. Y le van a poner dos tazas de azúcar. Y luego lo van a dejar, lo van a remojar. Tamarindo, la media taza de tamarindo lo van a remojar. Con un poquito de agua. Con un poquito de agua lo van a remojar. Y luego cuando ya esté pues la pulpa bien blandita del tamarindo. Que ya tenga una dos horas. Mi gallito quiere salir en el video. Ya se lo voy a mostrar. Luego que haya puesto dos horas en el tamarindo que esté allí en reposo con el agua. Van a poner las dos tazas de azúcar. Y lo van a deshacer muy bien con sus manos. Y cuando ya se desecha el azúcar. Van a formar pelotitas. Él quiere salir en el video. Ya lo voy a sacar. Entonces van a sacar ustedes. Van a hacer unas bolitas. Con sus manos. Y allí cuando estén deshaciendo el azúcar. Ustedes pueden ponerle una cotita de chile. Al gusto de ustedes. Para mis amigos mexicanos. Para mis amigas mexicanas. Les quiero decir que ahí la cantidad que ustedes desean. Que yo sé que los mexicanos comen muchos chiles. Cuando ya estén formando las pelotitas. Después la pueden deshacer. Y ya pues decorar la copa. Y así es como se hace el dulce de tamarindo. Y yo aquí me quedo disfrutando de este ponche. Y a usted recordarle que si no se ha suscrito. En mi canal que se suscriba. En el botoncito rojo donde dice suscribirse. Allí pinchele y dele clic. Porque cada semana estoy subiendo nuevas recetas salvadoreñas. Así es que nos vemos hasta el próximo video. Si así Dios lo permite. Bendiciones.